¿Sabías que el sueño ayuda a reforzar la capacidad de recordar? Durante mucho tiempo el sueño se consideró un periodo en el que el cerebro y el cuerpo se desconectaban. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que este tiene distintas etapas, además de ser necesarias para descansar y reponer energía. También ayudan a crear recuerdos. El sueño es una función importante de la mente humana, ya que en ese tiempo el cerebro se mantiene activo para crear historias imaginarias y retener lo aprendido o visto en el día. Se sabe que esto sucede justo antes de despertar durante unos segundos. Se recomienda visitar a un especialista en trastornos del sueño si una persona normalmente se siente cansada. Advierte que no ha descansado lo suficiente o tiene insomnio.